Lo compran todavía, sí, para la caspa del... Para la caspa del... Usted se bañó algún tiempo en su adolescencia con jabón de pelota y chancho? Jabón de pelota y chancho, es que hay jabón de aceituna y hay jabón de chancho ¿De chancho? Sí, con el jabón de chancho es para lavarse el pelo, para cuando hay erupciones en la piel, para picazones ¿De qué se hace de la manteca? Perdón, yo sé que hay mucha gente que dirá, qué bárbaro, la vieja guardia, bien vieja guardia, ha de decir, qué bárbaro, ella no sabe Mire, yo creo que mi abuela en su momento me bañó con jabón de chancho, pero ahora no sé si lo venden todavía Sí, sí, todavía me preguntan a los más ancianos, ¿verdad? Porque ahora los jóvenes o los jabón de olor, dicen, champú Y los ancianos antes o los con eso bañaban, lavaban ropa y todo eso O sea, miren esto, usted con un jabón de chancho y un paste de aquel que vimos allá Como nuevo Queda como nuevo, pero usted sí lo usó Sí, claro, yo me acuerdo muy bien, claro, este jabón era más grande Sí, era más grande Era más grande, era una pelota, sí, claro Ya lo hicieron también A la situación de ahora ya lo están haciendo más pequeños La crisis, la crisis económica lo hizo más pequeño Una cosa de este jabón que tiende a desaparecer porque la juventud ya no lo produce O sea, la única señora que está haciendo jabón tiene 93 años ahorita Oiga, oiga, ahí está la historia, miren esto ¿Qué dice? La única mujer que hace este jabón de chancho que lo trae acá, 93 años 93 años Está bárbara Y como dice el Zully, el señor, la juventud no lo usa, ¿verdad? Va a desaparecer el producto De aquí a unos, ¿qué? 5 años por mucho Ya está en tendencia de desaparecer Ya está, ya está extinto definitivamente Ahora usamos los jabón, ven a mi hija, la jala, desespero Esta es en otra área, Vanetto Ya vamos a llegar también Ya vamos a llegar por ahí también Bueno, yo casi soy de la vieja guardia y bien utilizado Pero, pero, no, 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 no tan vieja guardia Yo creo que todavía hay que ponerle De la media De la media De la media, sí, de la media, Neto Sigamos por aquí, Neto Bueno, seguimos televidentes aquí en el mercado Medina Concepción ¿A dónde dice? ¿Las botánicas quieren que vayamos? Bueno, vamos Bueno, vamos Porque tenemos tiempo para hacer un recorrido aquí en el mercado Medina Concepción Vamos, ¿dónde están las botánicas? Por aquí Y a las cocinas Toda esta gente de aquí Esta gente todavía no ha visto a HCH en vivo Que le lleguen a transmitir a ellos